seguimos avanzando en el desarrollo del proyecto que tenéis imágenes de los días 11 y 17 de septiembre fijaos este es el cobre con oro iremos haciendo este tipo de vídeos de forma periódica aquí tenemos la máquina trabajando la máquina que está haciendo el agujero que ya visteis en los vídeos anteriores pues cada vez es mucho más grande y cuanto más abajo lleguemos más mejor calidad de producto tiene ahora el objetivo es pues hacer el hoyo lo más grande posible y encontrar los mejores sitios dentro de esa meta de los mejores productos fijaos aquí la calidad de la piedra que es fantástica la máquina que está extrayendo y que está depositando el hoyo el famoso hoyo como la película son las piedras que estamos buscando la primera fase del proyecto siempre es la parte de arriba que hay más materia vegetal entonces una vez que quitas los primeros metros pues ya te queda la parte interesante que es la parte de la piedra el yacimiento puro entonces ahora mismo lo que estás es abriendo abriendo el sol estas son las montañas que se están haciendo hasta almacenando el material pero este material luego se ha procesado de momento ahora lo que tenemos que hacer es exactamente esto y encontrar este tipo de piedras son las piedras que hay que sacar pensad una cosa pensad que los análisis están hechos a 40 a 100 y 200 metros y estos son los primeros tres o cuatro donde está realmente la beta buena la beta del producto es a partir de los 10 metros y a partir de ahí hasta abajo todo material y cada vez mejor el material que hay arriba siempre está mezclado con agua y tiene como más oxígeno vale está más diluido a partir de unos metros 5 o 6 metros ya la en la acción de los del aire y del agua es mucho menor y el material está muchísimo más concentrado entonces volvamos avanzando días 11 y días 17 de septiembre la cosa va fenomenal un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas catanovic coin real world asset localizamos reservas mineras septiembre de 2024 el precio el próximo 22 de junio de 2025 será 0.04 tt cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados 22 de junio de 2025 0.04 ahora ahora mismo tienes un stacking del 25 por ciento en catanovic coin hasta junio de 2025 si compras ahora 25 por ciento de stacking hasta junio de 2025 que implica esto compras 0.0166 precio en la web stacking al 25 por ciento sale 0.04 rendimiento 280 por ciento de septiembre a junio de 2025 septiembre de 2024 junio de 2025 y a partir de junio de 2025 stacking en tether recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens de dónde vienen esos rendimientos de la producción de la mina vale el dinero se invierte en la mina en producir en sacar las reservas mineras que están con lo cual tienes un rendimiento medio de 7,60 por ciento sobre el precio de mercado sobre los 0.04 si lo calculas sobre el precio actual 0.166 pues ese rendimiento se va por encima del 20 por ciento así que a qué esperas participa con catanovic coin muchas gracias tienes toda la información en la descripción del vídeo de participar en el proyecto es muy sencilla vale la venta privada del 40 por ciento de los toques ya está completado y empezamos con la venta pública vale que hacemos nos hemos registrado hemos entrado en el dashboard vale tenemos aquí el dashboard vamos a comprar tokens vale y luego vamos a ver cómo lo tenemos conectamos el monedero monedero meta más monedero leyer todo tipo de monederos túz wallet a bien menos cargado que tenemos nos carga lo que tenemos que se nos pone el equivalente Nos sale la transacción en el monedero, nos sale la FII, vamos a enviar 100, compramos, ya nos debe aparecer que el envío se ha hecho, la transacción se ha hecho, está correcta. Y aquí tenemos la transacción, aquí tenemos la transacción, pulsamos y ya está, 3 bloques confirmados, hemos enviado 100 Tether y tenemos 10.000 tokens. ¿Qué podemos hacer con los 10.000 tokens? Pues nos vamos a stackear. Inicialmente el stacking es en tokens CTA, en septiembre-octubre, no creo que más tarde, tendremos un stacking que te dará el 10% en Tether a un año. Un API, 10%, un año, stackeando tus CTA, vas a sacar un 10% en Tether. ¿Y de dónde vienen esos Tether? De la producción de la mina. Le damos a stackear, vamos a tenerlo dos meses, ponemos la cantidad, que son 10.000, el mínimo aquí son 5.000, tenemos 10.000, le damos Stake Now y ya estarían stackeados. Aquí tenemos 60, que acaba de empezar exactamente hoy. 60 días, 10.000 y aquí estarían. Aquí estamos. Muy sencillito. Muy, muy sencillo. Pues como decimos siempre, un abrazo y hasta siempre, proyecto súper interesante, con un valor por sí mismo, no depende de los demás. Un abrazo y hasta siempre.